¡Feliz Ano Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Ano Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Colocan, cariño, papuero! ¡Con cariño y con amor! Para todo el pueblo entero, estamos con calor, sentimientos y grandes son ¡Pero bueno, sí señor! ¡Somos una sensación! ¡Colocan, cariño y con amor! ¡Para todo el pueblo entero! ¡Colocan, cariño, papuero! ¡Con cariño y con amor! ¡Para todo el pueblo entero! ¡Con cariño y con amor! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Aceptación! 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 Con los candelitos vamos a cantar, con los candelitos vamos a cantar. La vega, navega el marco, navega con inspiración. La vega, navega el marco, navega con inspiración. La vega, navega el marco, navega el marco, navega el marco, navega el marco. La vega, navega el marco, navega el marco.